Bueno mis amigos, ya estamos llegando al final de este recorrido por la principal feria comercial de la ciudad de New York, por la 5th Avenue. Estamos acá al frente de la Apple. Si les gustan los videos que estamos trayendo, por favor, suscríbase a este su canal de variedades. Y regálenos un... Este es el cuarto y último video que estamos viendo, este recorrido por la 5th Avenue de la ciudad de New York. Este es el edificio de la Torre, o la Torre de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Gracias. 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 Estamos llegando al final de este recorrido por la quinta avenue de la ciudad de New York. Dejamos la quinta avenue y cogemos por la Central Park South. Privado. Mira acá. Mira acá. la orilla del Central Park. Ya voy a describir este video. Y como siempre les recuerdo que si les gustan los videos que les estamos tocando por favor Suscríbanse a su canal de variedades y regálenos un like. Todo el lago está aprizado. En tiempo de verano hay empatos nadando. Muy lindo, muy precioso. Este es solo el comienzo que me dice.